Queremos darle un agradecimiento a cada uno de ustedes por haber venido, primeramente, apoyar a la comunidad, apoyar a los chicos que se van a viajes y programas largos educativos a Israel y sobre todo, gracias por venir en Calaná. Este templo, este templo que es hermoso y más con la asistencia de todos ustedes. Este templo que tiene desde 1942 funcionando y que seguirá dando servicio a todos y cada uno de ustedes. Además, tenemos rezos diarios. Entonces, está abierto la casa de todos. Queremos invitarlos a que vengan y que participen en las filas con nosotros acá. Quiero pedirle al presidente de la comunidad separatía de ingeniero, Isaac Nizán, si nos pueden dirigirnos para mí. Gracias, Moll. Buen día a todos. Para la comunidad separatía es un placer poder tener actividad de este estilo. Un dato curioso, como él lo dijo claro, hace 75 años se logró este templo. Pero, ¿qué es verdad, borraron? Ahí tenemos un escudo de Medinat Israel. En milícias cuartas de hoy no existía Medinat Israel. Saben que en la remodelación de 1949, ya que existió Medinat Israel fue cuando se agregaron esos escudos. Son de esos detalles que vale la pena comentarlos porque hemos perdido mucho de la historia de este nuestro templo. Este templo es importante que lo mantengamos. Si tenemos 75 años con él, mantengamos los propios 120 o más. Baruch Hashem, Shara Shammai, es un templo lleno todos los días. Pero aquí no dejamos de tener Medinat diario. Diario. De lunes a viernes hay Shahrid. Y tenemos Shabbat, viernes, sábado, sábado en la tarde, sábado en la noche. Domingos también tenemos Shahrid. Todos aquellos que viven por esta zona, todos aquellos que trabajan por esta zona, son bienvenidos a visitar este nuestro templo, Rabí Yehudá Aleví. La idea de este concierto y doble doble, concierto realizado por el Comité de Actividades de la Comunidad. Por cierto, concierto que agradecemos a nuestros patrocinadores y a la comunidad el haberlo cubierto. Pero sí tiene una finalidad. En todos los programas que tenemos a largo plazo, a Sharros, estudios y demás, para nuestros jóvenes, en ocasiones no nos alcanzan los fondos para poderlos enviar a Israel. Israel afortunadamente se volvió un país primer mundista y los costos ya no son aquellos donde por 10 dólares al día se vivía como rey. Entonces, estamos tratando de crear un fondo manejado por la comunidad para poder ayudar a todos estos muchachos que pretenden irse a programas de estudio, a programas de preparación. Y para ello, estamos recibiendo donativos no obligatorios. No es de ninguna forma obligatorio, pero los muchachos de Orjadas que están en la entrada recibirán su donativo con el corazón abierto y les agradeceremos. Además, en la comunidad lo podrán hacer en cualquier momento. Simplemente estamos buscando formas de crear un futuro, de crear a las próximas generaciones que son las que manejarán esto, las que verán por nosotros los que hoy estamos aquí y las que continuarán con nuestra tradición, con nuestro judeísmo y con nuestro separadismo. Y obviamente, nuestro sionismo. Eres Israel. Bueno, yo creo que venimos a escuchar música y no palabras, por lo que nada más les agradezco que estén aquí y recuerden que todos somos comodidad. Quiero pedirle a Abraham Abadí, que además de ser un joder de la ANOA, orgullosamente se va de a día en unos próximos meses por parte de la ANOA, y le quiero pedir que se nos puede pedir unas palabras. Ingeniero Isak Nisán, presidente de la Comunidad Separadí, señor José Romano, presidente del Comité Central de la Comunidad Mundial de México. Pero, orgullosamente, puedo decir que pertenezco desde toda mi vida al movimiento Dor Hadash. Dor Hadash para mí hoy en día es una combinación de ideas para un futuro mejor, por lo menos que a mí me ha ofrecido pensar en un futuro mejor. El sionismo, el movimiento sionista cuando surge, surge con la intención de romper paradigmas, rompe con el paradigma de la guerra a plena Primera Guerra Mundial, rompe con el paradigma de que el judío no puede ser autosuficiente y tiene que vivir marginado. Y hoy en día nosotros, como jóvenes sionistas, tenemos la obligación de seguir rompiendo con estos paradigmas. Es nuestro deber hacerlo y hacerlo por medio de valores, y lo hacemos, por ejemplo, con la democracia, con el cooperativismo, que son cosas con las que vivimos todos los días. Orgullosamente, puedo decir que pertenezco al movimiento sionista juvenil más presente de la comunidad, y que este me ha ofrecido pensar y cumplir mi sueño de vida, que es vivir en Israel. Vivimos en un siglo XXI lleno de fanatismos ideológicos que se ven en todo momento, y no vivimos lejos de ellos. Nosotros, como movimiento ideológico y juvenil, tenemos la responsabilidad de otorgarle a nuestros Hanijim un detalle más, que no todo el mundo agrega, y es la reflexión. Al nosotros hablar de religión, judaísmo humanista, al hablar de sionismo, al hablar de movimientos ideológicos y educativos, y al hablar de historia, no tenemos la intención de que nuestros Hanijim sepan transmitirlo de boca a boca, y de boca a oír. Lo que queremos es que nuestros Hanijim tengan esa oportunidad de reflexionar, porque esa es nuestra manera de romper paradigmas. Esa es nuestra manera de decir que un movimiento sionista y un movimiento juvenil como Dor Hadash nos puede cambiar la vida. Y lo digo como historia personal, a mí nadie me lo contó. A mí Dor Hadash sí me cambió la vida. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, ya, y entrar en lo que vinimos, que es la música, quiero pedirle al maestro Irving Gatelli, nos dé una pequeña explicación de todo lo que vamos a ver en esta magnífica mañana. Irving, gracias. Muchísimas gracias por su presencia en este evento, a nombre de todo el equipo de producción que dirige Mati Braverman, a nombre de todas las empresas, personas e instituciones que están apoyando este proyecto de vida, como nos lo mencionaban nuestros jóvenes que se van a Israel. Quiero explicarles que la selección de las obras está pensada en una manera simbólica para representar todo esto que ha sido para el pueblo judío, el exilio, la necesidad de sobrevivir en culturas ajenas, en culturas diferentes y en culturas variadas, y el regreso que ha representado para nosotros el renacimiento de Israel y el renacimiento de nuestro propio espíritu, gracias al movimiento sionista. Entonces, tenemos un programa que incluye obras de compositores, por ejemplo, judíos, como Felix Mendelssohn o Henry Pienafski, que crecieron en la Europa del siglo XIX y que tuvieron que desenvolverse en ambientes culturales netamente europeos. Felix Mendelssohn, como compositor, es un compositor alemán. Henry Pienafski, como compositor, es un compositor ruso. Pero estamos hablando de dos personas que siempre manifestaron su apego hacia el judaísmo. Incluso Felix Mendelssohn, pese a venir de una familia, su padre se había convertido al luteranismo, Felix Mendelssohn hace un retroceso con eso en su vida personal, y él se vincula otra vez con el judaísmo, sobre todo en los últimos años de su vida. Entonces, estamos hablando de compositores que, aunque desarrollaron su trabajo en este entorno europeo y que pareciera, pudiéramos decir, asimilado, en realidad siempre conservaron intacta esa flama que es la identidad judía. Ellos, de esta manera, representan ese difícil momento que los judíos no teníamos opción. Israel, solamente un sueño. Yerushalayim, solamente era ese momento de decir, al final de Pesach, Hesoná, Baab y Yerushalayim, el próximo año Jerusalén, y siempre mantener ese anhelo, ese anhelo que de muchas maneras se manifestó en la música. Ya en el siglo XX, tenemos un compositor muy similar, que es Felix Kreisler, que es un gran virtuoso del violín, van ustedes a escuchar una obra impresionante en cuanto a la dificultad de la parte solista que va a llevar el maestro Frank Justus, pero que es un compositor que también ya en el siglo XX desarrolla su trabajo en los Estados Unidos, y bueno, dentro de este contexto cultural netamente occidental, pero en un momento en que ya está muy bien echado a andar el proceso de reconstrucción de nuestro hogar nacional. Y en este caso, el compositor que nos conecta con ellos es Joseph Akron, que quiero aclarar que vamos a empezar, dentro del programa de mano que tienen, vamos a comenzar con la obra de Akron. Akron fue un compositor también nacido en Europa de Besschel, crecido en este ambiente difícil, a él ya le tocó vivir la etapa de la Segunda Guerra Mundial y de la Shoah, aunque tuvo la fortuna de poder salir de Europa, pero Akron fue un compositor siempre dedicado a la recuperación de la música tradicional judía. Fue uno de los compositores más comprometidos con la reconstrucción de nuestra identidad cultural, y un ejemplo excelente de esto es la melodía hebrea que vamos a escuchar en esta ocasión. Y bueno, obviamente de ahí nos vamos hacia lo que ya es característicamente judío, y característicamente israelí, tenemos un bocurrín de canciones que empieza con... No, no les voy a decir, las van a reconocer definitivamente, y las van a disfrutar muchísimo. Estamos hablando de música que ya representa nuestro renacimiento como cultura, como pueblo en nuestra propia tierra, que representa el logro objetivo del sionismo. Especialmente la primera canción, Yerushalán Yerushal Zahar. Quienes conocen la historia de esta canción, saben que Naomi Schemmer originalmente nada más escribió dos estrofas, pero justamente se estrenaron, la canción se hace pública unos momentos días antes, semanas antes, de la guerra de los seis días, que fue cuando Yerushalayan se reunificó. Entonces, después de la reunificación de Yerushalayan, Naomi Schemmer escribe la última estrofa. Entonces, esta canción representa con mucho todo lo que ha significado Jerusalén para nosotros. Y bueno, siguen otras canciones que también van a reconocer. Y luego viene Abraham Abinu, obviamente, no podemos hacer una canción en este magnífico templo, sino apelamos también a la tradición musical sefaradín. Una canción que aparte se remonta a los inicios de nuestra historia como pueblo, a la historia de nuestro patriarca, de nuestro padre Abraham, a los problemas que él también tuvo con la gente de su tiempo, con los poderosos de su tiempo, con el rey Nimrod, y que sin embargo seguimos aquí y la seguimos cantando. Y eso significa que ese sueño que hemos mantenido a lo largo de toda la historia, siempre, gracias a Dios, hemos tenido la posibilidad de hacerlo realidad. Y el hecho de que hoy dos de nuestros jóvenes, pero no nada más ellos, sino muchos otros, estén a punto de emprender el viaje a Israel, es la estafeta que le estamos pasando a la siguiente generación. El programa lo vamos a terminar con una composición mía, que bueno, agradezco a todo el staff, no nada más de producción con Mario Graberman, sino de músicos también, con el maestro Justus, el privilegio de poder, de que aceptaron tocarla, y que en este sentido representa lo que seguimos siendo en la diáspora como judíos. No estamos en Israel, pero es una obra en la que quise plasmar toda la vena musical que a lo largo de mi carrera como músico he estado en contacto con la música judía. Espero que ustedes la identifiquen, que puedan decir al que no te cuentas, así, eso es música judía. Y nuevamente ya nada más para concluir, agradezco a nombre de Mati Braberman, nuestra productora de las instituciones, personas y empresas que están apoyando financieramente este proyecto, a nombre obviamente de la comunidad sefaradí que nos concede este espacio, y sobre todo, sobre todo, a nombre de nuestros jóvenes, que tienen que seguir reforzando su vínculo con Israel, con el sionismo, porque eso es nuestro futuro. Nada de lo que hacemos tiene sentido si no tenemos éxito en el trabajo con ellos. Gracias, disfruten el concierto. Vamos a apagar la luz y los chicos prepararon un pequeño corte comercial de un minuto.